Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 26 de octubre. Haz, Señor, que te busquemos. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a algunos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Cuando escuchamos hablar de desastres naturales o de graves accidentes donde mueren muchas personas, es natural que se nos venga a la mente la pregunta, ¿por qué a ellos? O bien cuando nos ocurre a nosotros una desgracia semejante, reclamamos al Señor, ¿por qué a mí? Lo escuchamos hasta con rabia en las pasadas inundaciones y desastres causados por los dos fenómenos que tanto daño causaron en la república, quizás de un modo más conocido en Guerrero y de modo especial en Acapulco. Es lo mismo que hacen la misma pregunta que se hacen los discípulos al conocer el asesinato de unos galileos a manos de Pilato. Jesús invita a sus discípulos a mirar más en profundidad y a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida y qué frutos estamos dando. En los dos hechos que presenta el pasaje se ve como un signo de los tiempos la llegada de la muerte. Igualmente, el llamado al juicio de Dios puede llegar cuando menos lo esperemos. De ahí la conclusión muy clara. Convertirse y hacer penitencia para no ser sorprendidos por estos acontecimientos tan decisivos. Jesús, con la parábola de la higuera estéril, nos hace la invitación a no transcurrir nuestra existencia de una manera vacía y sin frutos. Ya a San Pablo les decía a los romanos en la primera lectura que hay quienes llevan una vida desordenada y egoísta que no da fruto, pero que el verdadero creyente actúa y piensa conforme al Espíritu. Al mirar a quienes se dejan guiar por el pecado, San Pablo los invitaba. Ustedes no lleven esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Así pues, hoy es muy clara la invitación a fructificar y a hacer obras que nos ayuden a presentarnos delante de Dios. Dios espera con paciencia que cada uno dé los frutos esperados, frutos que están directamente en relación con el amor al prójimo y nuestro compromiso con Él. No nos hagamos ilusiones. También para nosotros llegará el último día. Y aunque no debemos angustiarnos inútilmente, sí debemos ser conscientes que el tiempo que el Señor nos regala es para que demos frutos. Si en este momento nos llamara el Señor, ¿qué frutos le podríamos presentar? En concreto, en este día, en esta hora, ¿qué frutos estoy dando? ¿En qué he ocupado mi tiempo?